Buenas tardes, mi nombre es Jorge Palma, vivo en la colonia Lempira, soy miembro de la Junta de Agua de aquí y a la vez abonado y estamos agradecidos por el proyecto de la misión Agua Internacional y la Fundación PENTER por haber venido a nuestra casa, a nuestra comunidad para ver si nosotros podemos, ya que no tuvimos un momento bueno de salud, pero esperamos que nuestros niños ya con el agua purificada vayan a ser sanos y eso esperamos y agradecemos mucho y gracias por los compañeros que nos han visitado.